¿Estudias Historia? ¿Bibliotecología? ¿Filosofía? ¿Música? ¿Ciencias de la comunicación? ¿O diseño digital? A través de la música y el arte. ¿Te gustaría conocer documentos antiguos? ¿Hacer diseño digital? ¿Desarrollar sitios web? ¿Enriquecer bases de datos? ¿O crear historias audiovisuales? Te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Trabajamos a distancia y en cercanía. En equipos de trabajo y en forma individual. Nos regimos por metas. Tiempos y horarios, tú los defines. ¡Contáctanos! ¡Contáctanos!